No sé por qué cada vez que prendo la cámara sos el que tengo más cerca, Tincho. Relatame un poquito qué estamos viendo acá. ¿Qué estamos viendo? Yo quiero comprar uno de estos. Es una feria de la plaza Purma Marca. ¿De dónde? Purma Marca. ¿Qué significa Purma Marca? Significa Purma, que es verga, marca colorada. Bueno, ahora vamos a ir a comer. Son las 5 y no almorzamos ni siquiera. Son más de las 5, yo diría. Yo como a donde ustedes quieran. Yo te como a vos. Yo me riendo, ya fue, no almuerzo. Yo almuerzo. ¿Acaso se van a pegar? No sé si no van a cocinar hasta aquí. Pero que es un sanguchito. Por eso me rían a... Saco el celular, gracias, gracias. ¿Vos me estás filmando? No, no te estoy filmando. Yo sí. Estoy muy de mal humor. Ya lo sé. Acá vende. Esa es más... ¿Por qué tiendes? Nacho. No me pedés a tincho, pendejita, ¿eh? Vas a descender a pendejita. No, esto está mal. Pasás que desolvídate. Sí, ya puedo. ¿Qué opinás? Yo me acabo licuado. Pinto de bajo. No me pones acá. Sí, si ven en té, che, te puedo ver el próximo. ¿Qué opinás? Yo creo que él es un polo muy... Es un calo. Aguante purmamarca, loco. Esto es cara de hambre. A ver, ¿no? Yo no como hace como dos horas. Está mal ahora. Me queda de hambre, boludo. Yo también. Comimos dos empanadas de horitas. ¿Te acordás ayer que comía una hamburguesa? ¿Y minitas? Se fuera. Ah, está mal. Comí. Yo quería la cosa de Charabango. Yo creo que tendría que hacer el Chrono Cross 3 y empezar acá. Con el poco más amargo. Yo puedo actuar tranquilamente. Mira, brudo. En un segundo hay así 10 kilos. Chabón, bajamos mucho peso acá. ¿Qué hacen, Agus? Sí. Yo voy a comer. Si esto es feria, va a durar hasta dentro de tres días más hoy. Ay, Dios. Acá, ya fue. Yo no quiero seguir o agundiarnos más. Vendí, vamos a ver con sus charangos y venimos por acá. ¿Qué hay de charangos? A ver, no sé, me lo tiré, me lo vendo. Pero si van a estar toda la noche. ¿Qué? Viviendo el turista. ¿Vas a comer lomo? ¿Sanguiches de lomo? No, no. ¿Sanguiches de lomo? ¿Comemos acá? Acá, pero acá no va nada. ¿Y dónde querés comer? Un salmuches de lomo así, en cabeza. No, no te van a hacer el salmuches de lomo, gordo. Acá, boludo. ¿Te hacen? ¿A dónde? ¿Te hacen que hacen o no? Yo para mí... Vamos a preguntar y después si no venimos acá. Igual hay otro lugar, te voy a ver. ¿Tiene onda este lugar, boludo? Este lugar es místico. Es como... Es como un pueblo cerca de una montaña. Para mí es un boli shopping, pero bueno. ¡No! ¡No! ¿Qué fue el boli shopping? Esto. Purmamarca. Creo que fue... El boli shopping. La xenofobia del viaje. ¿Qué hijo de... Del año? Del año. Ya está. Recién empieza y es insuperable. 2009 ya con xenofóbicos. ¿No te gusta este lugar, boludo? Ay, o que no? No, 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 no. Yo estoy... Yo estoy mal y estoy... No me animo. Yo quiero comer. Sí, vas a instalar un pedido. Quiero comerte. ¿Lo ves? Sí. Ahí empiezo a correr la caja. Cada segundo que pasa, mi instinto animal se desata más y más y te estoy por comer a vos, que sos el más gordito. Y recorremos. Te comeme acá el... Y Pablo, ¿cómo van las vacas? Bien. Así como... Así como viven, comeme la nana. El novio de Nacho. ¿Cuándo fue? Oscar. Siempre. Oscar. Oscar. Lo odio, boludo. Lo odio, tinche. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿En San Miguel? ¿En San Miguel? ¿En San Miguel? ¡Scabio! 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 ¡Qué... ¡Tarán! ¿Qué pelotudo de Scabio es? ¿Cómo van a ver? ¿Yep? ¿Qué te ismi? Oscar. ¿Cómo van a ver? ¿De qué te ismi? ¿De qué te ismi? Let's go to... To mangiare. Have lunch. Let's go. ¿Qué hablas en inglés? I kept hungry. ¿Qué? ¿Este? 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 Yo la estaba pasando re bien hasta que aparecieron dos minitas una peor que la otra y el me esta traduciendo el me esta traduciendo en si asi que estaba muy bueno el viaje pero se arruino Pincho mas palabras no no el le voy a decir correte si a donde vamos chicos yo te lo de uno estoy grabando ya se vamos vamos a la mitad yo quiero comer primero cuando coma va a volver mi animo vos queres comer minita yo ya me comio un plato de fideos con tuco chiquito ah y cierto que minita llego y estuvo bueno todos me van a filmar la puta madre al final los dos saben con tiempo? doble angulo que sera que modo aliquín que modo aliquín agólico las pelotas rota padre pará beludo yo veo a martino que tipo de cosas en mi casa no seria facebook asi es chucu 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 no basta me gusta filmar de abajo porque saben todos mas deformes se van a quedar aca? no yo estoy esperando que alguno arranque para algun lado si quieren saber donde van a estar asi voy a turimo y pregunto como llegar a chucu vieron que son volteros todos los hombres yo estoy parada aca asi como 10 minutos esperando a que ustedes vos estabas charanqueando yo fui toque 3 canciones y volvi y todavia estamos aca si 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 dos canciones y medio toque o no toque? martincho quiero comer loco pero yo quiero comer aca pero vamos a comer todo aca y donde queres que? necesitas boludo hay sanguchitos bueno yo voy a hacer un poquito de si no nooo ustedes vayan yo como un lomo y si no vengo dale dale cortate cortate yo quiero comer aca boludo cortate cortate no mas cortate ortivas de mierda putos que queres? a donde van? yo voy a tomar la leche se van a comer lomito que? va todo el grupo para alla somos trenes que 3? 4? vale vamos a tomar la leche a donde van? a mi? no no yo no puedo si eh guarda que aca hay un clavo contabas que es? todo con tranquilidad no se ni que estoy diciendo eh filmame filmame un segundo yo nunca salgo en mis propias filas el es el que filma siempre estoy hinchada ella 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 es la que bardea siempre a todos la bardeadora ella es Mónica yo alguna vez te bardea vos cuando? si 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 cuando? cuando le dije que pesaba 96 kilos me dijo y cuanto tenes que pesar? 90 y se recago de risa mal no dije nada asi que bueno esa es Mónica esa es Pamela Mónica Mónica por que Pamela digo yo? por que el te dijo Pamela que asustado chico vas para quedarse dos dias yo me voy a quedar dos dias no me vas a quedar dos dias no me vas a quedar dos dias yo estoy hinchado la bola de fumar como que hinchado los huevos? no se por chocar las manos de la bola no están por si que no mentira me voy mañana no me ven un rato che la dejo de filmar por que se te gasta el dinero dale 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 que tiene la yunga muchachos? que tiene tanta... tiene...